Con Plutense Cisneros en parte es un resultado lógico la victoria del Atlético de Madrid pero sí que es cierto que el Cisneros tuvo opciones en ese partido y no perdió las opciones hasta el último minuto y bueno, pues sí, un partido con muchísimos golpes de castigo como veníamos comentando en las veces que hemos viajado a Madrid para dar ese Cisneros el Cisneros es un equipo que comete muchos golpes de castigo y es un equipo que bueno, que poco a poco se tiene que ir limando en división de honor y dejando de cometer esas imprecisiones La verdad es que fue una jornada eléctrica, la jornada 8 porque todos los partidos que se decidieron en el último minuto de hecho, incluso el Cajasol, Ordicia, que por cierto se estrenaron nuestros compañeros de DeporteSevilla.tv con esa retransmisión, con ese streaming en directo y también en el último minuto, se impuso el equipo vasco Sufrió mucho el equipo vasco, ante un Cajasol, que ayer ya ganó un partido fuera de casa creo que llevaba dos años y medio sin ganar en liga fuera de casa que es sorprendente y sin embargo, bueno, la parte de abajo cada vez se complica más verá, hay un puesto de descenso, otro de promoción Vigo parece que pierde comba, pero el otro puesto, la vila está ahí pero no sé, quizás yo creo que tiene que terminar de arrancar todavía Cajasol, dices No, la vila, me refiero a la vila tiene que terminar de arrancar, pero si tarda un poco más le va a ser ya complicado Es que el caso de los partidos que hemos visto, chicos el conjunto de la vila tiene maneras pero no termina de tener ese engranaje, esa forma de jugar, ¿no? Para mí decepcionante la vila, siempre que lo he visto Lo que pasa es que yo creo que, bueno, puede tener un poco más de nivel lo que pasa es que es cierto que los partidos que ha jugado yo creo que han sido bastante malos Hombre, también es cierto que la vila que vimos aquí contra el Salvador no es la vila que hay actualmente ha conseguido retener, bueno, retener o jugadores que en principio no podían contar con ellos para esta temporada finalmente se han quedado en la escuadra de la vila y, bueno, no es la que vimos en Valladolid de eso estoy seguro, no he tenido la oportunidad de verlo en otros partidos ya con esos refuerzos jugando pero la verdad es que el inicio de temporada, como dice Víctor totalmente decepcionante para la vila pero algo tienen que estar haciendo porque ha conseguido ganar al Guernica Yo planteo que hay dos tipos de equipos dentro de la división de honor tenemos los equipos que tienen buenos jugadores equipos muy técnicos con esos jugadores que tienen un muy buen nivel individual y que, bueno, habría tres tipos, ¿vale? están los que tienen esos jugadores y los saben explotar y en el campo sus entrenadores saben sacar todo lo que pueden de ellos y hay otros que quizá tienen ese nivel pero los entrenadores no terminan de conseguir que esos jugadores den todo lo que tienen dentro de los campos y creo que eso es lo que le ocurre a la vila la vila tiene jugadores que tienen buena proyección tienen buena planta les vemos jugar aquí, vemos tíos muy grandes, tíos que físicamente son potentes pero que su entrenador no consigue por una cosa o por otra por un motivo o por otro no consigue sacarles todo lo que puede y luego tenemos equipos como Hernani, por ejemplo que técnicamente son más limitados pero su entrenador le saca, vamos, hasta la última gota tiene razón, tiene razón Víctor vamos a ver las imágenes del Braque el otro partido, el partido del domingo anterior nos sirve de previa ya para el partido de hoy hay que defender, está claro es lo que le falta al equipo que será al equipo de Elisandro Arbizo desde luego, yo creo que en ataque sigue teniendo dinamita no sé si al nivel de Guernica o al máximo de división de honor pero es el equipo que tiene mucha brillantez con esos, como digo yo a veces esos delanteros que a veces se disfrazan de alas como Molina o como Newton o como Rawls cuando pueda jugar con que no esté con la selección de Seven yo creo que son jugadores que no tienen otros equipos realmente ese dinamismo de esas de esas segundas y terceras líneas son únicas en el rubio español ahora mismo y es su gran fuerte yo creo que es una base importante para que el año pasado fueran fueran campeones de liga y luego la defensa, desde luego no sé si lo comentábamos antes la relajación de jugar contra Vigo y ver el partido ya con el bonus en los 20 minutos pero desde luego tiene que mejorar en defensa, tiene que aplicarse que siempre ha sido una silla de identidad que será, ¿no? la defensa, además y las Tuch que este año, por cierto no lo he visto yo a otros niveles de Tuch perdiendo muchas, ¿eh? bueno, yo primero hablaría de la defensa del Quesos la defensa del Quesos el partido del otro día yo lo he vuelto a ver y puedo dividir el partido en dos partes o sea, una primera parte que dura 10 minutos cuarto dura, no dura más que es cuando le mete cuatro ensayos seguidos pero en esos 15 primeros minutos el Quesos defiende a muerte con el cuchillo entre los dientes subiendo a defender subiendo las líneas presionando a la apertura presionando al medio mele presionando mucho claro, cuando al cuarto dura me parece que es o a los 12 minutos ya llevas minuto 27 minuto 27 es el cuarto ensayo ya llegas y dices mira, o sea tengo el bonus tengo el partido tengo todo ¿para qué me voy a forzar? ya, pero en esos momentos es cuando hay que entrenar la defensa cuando te vienen esos bajones de concentración sí, vale pero es cuando hay que pero David es cuando hay que entrenar también es cuando te lesionas ya, bueno, claro también, efectivamente pero si no, pues mira quédate en casa ya, bueno pero tu partido ya lo has hecho tu partido ya lo has hecho tu partido ya lo has ganado ya has conseguido lo máximo que tienes que ganar ya, pero tienes que buscar mejorar tienes que buscar la perfección entre comillas y tienes que buscar mejorar no sé la máquina perfecta que nos vendía Alcanas el año pasado sí, claro pero bueno ¿qué haces? metes una máquina perfecta le dejas a cero puntos a Vigo y le metes cien recuperamos las bajas que es muy importante José Carlos bueno, se recupera Gas Javier Ortega y Adams Newton que formarán parte del quince inicial supongo o suponemos no nos han pasado alineaciones pero entra en el botiquín Lisandro Arbizu entra en el botiquín por un golpe o por unas molestias en la parte inferior del gemelo el otro día tuvimos la oportunidad de estar con él y nos analizaba lo que decías tú de defensa no estaba conforme con esa relajación en sus jugadores y decía que era una cuestión de mentalidad y que hay que mantener la concentración y mantener la intensidad defensiva aunque vayas aunque vayas con el bonus en el minuto veintisiete ganando el partido y te has llevado ya todos los puntos que puedes cosechar ante el Vigo en tu casa hay que mantener esa concentración y era algo que el técnico nos comentaba bueno pues ahora vamos a la publicidad y volvemos ya con el resto de resultados que se dieron ayer un clic es un servicio online a tu disposición quieres saber si tu nómina está bien hecha tienes dudas sobre tu declaración de la renta necesitas conocer qué tipo de IVA debes aplicar o estás decidido a emprender una actividad y no sabes por dónde empezar la respuesta está en servifis.es completamente gratis Rock Stick Burger quieres disfrutar de algo bueno de verdad te presentamos una sugerente carta de hamburguesas poco convencionales materia prima 100% la línea final las preparamos a la parrilla de piedra volcánica que cuida su calidad final aportando un sabor que las hace únicas te esperamos en Arroyo de la Encomienda el adobo carnicería charcutería seleccionamos para ti los mejores productos elaboramos riquísimos adobos preparamos sabrosas especialidades en embutidos caseros ternera lechazo y cerdo fresco disfruta de la mejor carne del mercado en el adobo www.tokacaping.com En guías, la mejor información. Claro. El mejor rugby del mundo a tu alcance. Vívelo en directo con Rugby Travel. Y podrás disfrutar de increíbles ofertas para los OTOMTES y 6 naciones. Desde 149 euros con Rugby Travel, la única agencia exclusiva de rugby. Visita nuestra web. El adobo, carnicería, charcutería. Seleccionamos para ti los mejores productos. Elaboramos riquísimos adobos. Preparamos sabrosas especialidades en embutidos caseros, ternera, lechazo y cerdo fresco. Disfruta de la mejor carne del mercado en el adobo. Elaboramos sabrosas especialidades en embutidos caseros, ternera, lechazo y cerdo fresco. Música Música ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Diacolor, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color Claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Guía Color Claro. En Guías, la mejor información. En Guía Color Claro. En Pepe Rojo, esa patada, ese saque de centro. ¿Y qué ha pitado ahí la colegiada del encuentro, Isías? Que ha salido delante, me parece. Salen por delante. Ahí lo tenemos, claro, Isías, sí, señor. Extraordinaria que la vimos la semana pasada arbitrando esos partidos de la IRB Series en Dubái. El mundo del Seven, ya sabes. Correcto. El mundo del Seven. Ayer pudimos ver en la página de la federación ese partido por la tarde, ese España-Argentina desde Sudáfrica. Extraordinario el papel de los Chiqui Usasti no pudo ser la victoria, pero bueno, hoy a ver si podemos clasificarnos para esa final de la Copa de Oro. Ahí lo indica Isías, José Carlos, Gordini, ya, partido, directo, venga. Bueno, pues vemos el que es entre pinares a falta de que nos confirmen las alineaciones. Vemos cambios en la primera línea. Vemos que no sale Federico Aventi y que ocupa el lugar de talonador Steve Barnes. Sí. Y en la primera línea vemos que está Ovejero y por el otro Lapacote. Es un cambio que... Atención. Ojalá juega el eléctrico mini que consigue zafarse de varios planes. Va a llegar el primer ensayo. Impresionante como rompe el braque de entre pinares. El partido en el minuto 30 de esta primera parte. Madre mía, ¿cómo empezamos? Segundo 30. Segundo 30, dicho minuto 30. Segundo 30, increíble. Bueno, bueno. Va a haber emoción en este partido. Sí, esperemos que sea más emocionante que el último que tuvimos del quesos. Una jugada en la que se ha ido Newton del Moll. Ha asistido perfectamente, no sé quién era. Me parece que era el 12. Me parece que era Ortega. Y luego el balón a Mini que ya se ha hecho la jugada el solito. Sí, esas internadas de Mini que nos tienen muy acostumbrados en esta temporada. Tanto Mini como Perico cuando entran en el 15. Les vemos cómo intentan continuamente buscar esos huecos. Basculando hacia el exterior y metiéndose hacia el interior. Y es una jugada marca de la casa de estos dos jugadores. La verdad es que les sale en muchas ocasiones. ¿Quién es el jugador que patea? Que no lo vean. Muller. Ah, es Muller. Se ha cortado el pelo. Por cierto, David. Confirmamos también que nos comentaba Miguelón la baja de Alex Muller en el día de hoy. Efectivamente. Por ese previsiblemente un esguince de rodilla del partido anterior contra el Bluesense. Vale. Salir detrás del balón. Wait for the ball. Behind. Hay que parar de grabar para cambiar el servidor. Detrás. No había rack. Bueno, pues tenemos que pedirles disculpas. La verdad es que pues estábamos tan convencidos. Hemos hecho una fantástica previa, Gordini. Hemos hecho, hemos visto todos los vídeos, pero resulta que no habíamos equivocado el servidor. ¿Qué le pasa a todo el mundo? Pero bueno, ya estamos en directo en Pepe Rojo. Ahora volvemos a ponernos de acuerdo con todo y vemos, nos han perdido ustedes, el primer ensayo del Braquesus entre Pinares, el marcador de 7 a 0 favorable al conjunto local. Un ensayo en el que el Eléctrico Mini desde la izquierda ha conseguido zafarse de varios jugadores. Ya estamos en directo, ya hemos cambiado el servidor, lamentamos que nos disculpen por ese error que hemos tenido. Ya pueden ver ustedes en emisiones deportivas los dos partidos, el de La Vila y este aquí desde Valladolid y volvemos. Bueno, Percutio Vejero contra la defensa de la Unión Esportiva Samboyana. Si quieres la alineación del queso es más o menos te la puedo decir. La de Samboy no porque todavía no nos ha llegado. Pero vamos, el queso sale con el 1 es Paco Blanco, el 2 Steve Barnes, el 3 sale Santiago Vejero, 4 Molina, el 5 me parece que es Borja, 6 para Merino, 7 Newton, el 8... Carlos Gavidi, el 9 Sevillano Urullo, Álvaro Fernández, Flecky de apertura, el Eléctrico Mini, el que ha marcado su primer ensayo. Gass como centro, como segundo centro Ortega, a la derecha para Diego Álvarez, Gorosito, Ignacio Gutiérrez, Müller como zaguero por parte de la Unión Esportiva Samboyana. Tenemos a Basalobre como pilier izquierdo, Jonathan Phipps y Gastón de Roberts en esa primera línea. De segundas, Xerex y Lyons y cerrando el paquete de delantera, Rubén Sanz y Efren, perdón, Brau. Tiquiri, tiquiri, efectivamente, tiquiri, tiquiri. Y de medios, Gerard, Aubanel y Canin. En el ala izquierda, Mauro Palau, en el ala derecha, Nil Bar, de centros a Puig y a Baker. Y de zaguero, Oriol García. Bueno, vamos a ver. El balón para los visitantes, para los de rojo, en este caso, la Unión Esportiva Samboyana. Qué buena la jugada a la mano, cómo han hecho flotar el oval de un lado a otro del campo. E intenta atacar ahora Baker, esplacado, llevado al suelo. Por Marino. José Carlos, ¿cómo estás viendo estos primeros minutos? Nada, estaba repasando la alineación, simplemente un apunte a la alineación que ha dicho Gordini. De cinco juega el Boroto, no juega Borja Estrada. El Boroto es verdad, perdón. Efectivamente, buena la puntualización, no teníamos las alineaciones. Ojo, esa patada muy buena. E intenta llegar a Newton. No, era Newton y Mini, los que intentan... Sí, perdón, era Newton. Sí, entra por un lateral en el agrupamiento, golpe de castigo. Y el arbitraje que pueden ustedes oír corresponde a Isidars Díaz. Ayudada en los laterales por Luis Santos y por Fernando Raposo. Ese castigo eligen tirar a Palos. Bueno, pues vemos como la primera que tienen un poco centrada se la tiran a Palos. Eso quiere decir que el que sostiene es respeto al Samboy, que ha tenido ese ensayo en los primeros segundos. Y un castigo lejano, pues intenta tomar renta o tomar ventaja en el marcador. Sí, fíjate una cosa curiosa. Está lejano y quien decide tirar a Palos va a ser Nacho Uterret-Muller. No es... Bueno, Gas viene de una lesión de tobillo. Supongo que tampoco querrán forzar ese pie. Y Nacho lleva tres partidos tirando habitualmente ese tipo de patadas. Bueno, pues como de nuevo, aprovechando este tirapalos, les pedimos disculpas por ese error que hemos cometido. Pero ya estamos en directo desde Pepe Rojo. Y sí, 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 señor, sí. Pues se transforma Alex Gutiérrez... Nacho, perdón, Gutiérrez Müller. Alex se desbaja en el partido de hoy. Sí, está tocado. Y sube tres tantos al marcador. Ahora, sí. 10-0 para el equipo local. Minuto 6. Vamos a ver qué inventa Lewis William desde el banquillo. El viejo conocido de la afición Valle Soletana, sobre todo de la afición Chamiza. Bueno, pues aviso a navegantes. Esperemos que el caso se le ha puesto muy de cara al partido. Y esperemos que no sufra una de esas pájaras típicas que nos tiene acostumbrado. Cuando está con el partido muy bien encarrilado siempre se suele meter en problemas, ¿no? Sí, suele ser muy habitual el ver el marcador a favor y muy a favor. De repente se vaya, se quede dormido y reciba unos cuantos ensayos. Vamos a ver esa defensa. Bueno, pues como decíamos, 10-0 el marcador en Pepe Rojo. Vamos a bajar un poco el sonido de Iziar. Buena la tucha ahora para Samboy. Golpe de castigo, claro. Sí, sigue la ventaja para el equipo samboyano. Vamos a ver, limpiando esa abierta. Mueve el balón, el conjunto catalán. Ataca Phipps. Phipps que intenta percutir, romper la defensa. Valle Soletana mueve el balón en el medio de Mele. Para Canin. Canin que intenta avanzar. Se ha parado ahí en mitad del campo. Ojo que hay un espacio ahí. La intenta ganar en el medio de Mele. Balón dividido. Vamos a ver quién de Iziar. Pues tenía ventaja Samboy. Adelantado, sí. Sí, tenía ventaja Samboy. La ha mantenido la ventaja hasta que ha conseguido ganancia de terreno. Y posesión de balón. El medio Mele se ha colado al hueco. Ha conseguido esa posesión de balón y esa ganancia. Pero luego justo se ha oído perfectamente. Y Zia, como marcaba, que se acababa la ventaja. Justo en ese momento se le ha caído el balón al queso. Se ha hecho un pase malo el jugador de Samboy. Y casi la aprovecha. Bueno, pues introduce ahí el balón Gerard Auvanel. Ojo, se levantaba ahí. Me parece que era el ocho. El que intentaba ganar Kirikiri. Abre el balón. El equipo Samboy. El equipo de Samboy. Ojo a la jugada. Intenta ahí avanzar el número 19. Pues empezamos bien. Nos han pasado las alineaciones. Lo que pasa es que en el Samboy. A ver si nos pueden comentar en el chat de misionerdeportivas.com. A la derecha del visor. ¿Quién es ese número 19? Ojo a ese. A Panander. Esa patada. Será Touch en el punto donde patea. Porque sale sin botar. Directa, que solemos decir, ¿no? Sí. Me parece que le está dejando ventajas demasiado cortas en terreno. O sea, quizás Samboy igual se tiene que empezar a plantear dejar caer los balones y que no le ayuden esas ventajas. Bueno, pues lo dicho. A ver si alguno de los seguidores de Samboy nos dicen que es ese número 19. Que está jugando en el 15 inicial del equipo catalán. Vamos a ver la patada. A la línea lateral. Justo encima de nuestra posición. Touch es favorable al conjunto catalán. Al conjunto de Samboy. Buena patada defensiva de Flecky. Que tenía presión. Y bueno, se ha sacado de encima. Le ha mandado el balón un poco más allá de la línea 22. Y vamos a ver Samboy en ataque. Le devolvemos los saludos a Cama, que nos saluda desde Lille. Vamos a ver la jugada del equipo catalán. Vamos ahí el número 14. Me parece a mí que la alienación que tenemos hoy... Ese no tiene nada que ver con la realidad. Pues vemos al número 14 que no está jugando de a la derecha. Eso está claro, vamos. Sí, bueno. Vamos a ver esas colocaciones. Muy bien. Muy bien recuperada esa pelota por parte del Quesos Entre Pinares. Metiendo mucha presión en ese rack. Y fuerza a que uno de los jugadores de Samboy para defenderse entre por fuera de la puerta desabierta. Y consigue ese golpe de castigo y sacarse la presión de su línea 22. Ese sí que es Orión García, eso está claro. La patada que la devuelve arriba. Con dificultades, pero la consigue controlar el Braque esos Entre Pinares. Es Müller, el que inicia el contrapie. Casi consigue zafarse de la defensa de Samboy. Vuelve a sacar el Braque esos Entre Pinares a través de Urullo. De Manuel Sevillano. En corto. No gana metros. Vuelve a abrir el balón. La patada arriba de Flecky. Ese Apanander. Va a llegar Gas. Sin problemas. Acuden rápidamente sus compañeros. Ojalá contra de Samboy. No puede. Ahí va el chulo. Flecky. De nuevo la patada rasa. Para que corra Ortega. Y Oriol me parece que es, efectivamente, el que lanza el balón a la línea lateral. ¡Uah! Pues le venía una buena encima. Sí, no. Jugada interesante. Una Apanander de Flecky que ha recogido perfectamente Gas. Defensa extraña de Samboy. Que no recoge ni casi casi llega ni a contactar para intentar recoger ese balón. Yo creo que la palabra de la defensa de Samboy no es extraña. Es que no está haciendo ninguna defensa. Hemos visto cómo entraban en la jugada en la fase anterior. El jugador del que sus entrepinares era aplacado en una posición de desventaja total. Y llegan antes los apoyos del que sus entrepinares. Jugada del chulo que intenta avanzar. ¡Catorce, diez! Le placa ahí el número. ¡Catorce! ¡Atrás! Buena jugada ahora de avance. El braqueso es entrepinares. Buena jugada de delantera. Vamos a ver cómo reacciona el resto de la escuadra. Entrenada por Liz Orbizu. Hoy de baja. A la banda derecha, Gutiérrez Müller. A punto de zaparse de esos dos placajes. Nueva abierta, nueva fase de ataque. Abre Urullo al flanco derecho. Moviendo el balón Flecky para Ovejero. Han defendido bien en esta ocasión. Samboy y le marca golpe de castigo por salir por delante de la grupa. Gracias a Boy que nos dice que el número 19 es Efren. No hay diez. O la jugada ahí. La de Steve Barnes que está jugando sin casqueta. Ojo al avance. Ese pick and go. Sí, pero muy solo. Muy solo estaba jugando ese pick and go. Gorosito. Para Müller. Müller que ve superioridad estupenda. El segundo ensayo para el braqueso es entrepinares. Obra y gracia de Álvaro Abril en el minuto 12 de partido. Pues como decía Víctor Mola, ¿no? Un segundo alineo incorporado como ala, ¿eh? Sí, pero hay una jugada muy buena. Un gesto técnico muy importante. De los que normalmente suele trabajar el ISO mucho en los entrenamientos. Me gusta subir un poco antes y verles entrenar y tal. Una segunda fase de entrada. Tenían primero colocado a toda la línea de ataque del Quesos en el lado derecho. Y sin embargo no se lo dan al primer jugador sino a Nacho Gutiérrez que entra como una segunda cortina en fase. Lo que hace que la defensa esté descontrolada. Y es cuando le puede dar ese balón en ventaja a, en este caso al Borto, que estaba solo colocado en la posición de ala. Sí, hay fuerza el dos para uno corriendo muchísimo la línea. Incorporando un jugador extra por la línea de fuera. Y consiguen ese dos para uno que es mortal a esos metros. Correcto. Tito David, ¿qué nos cuentan en el chat? No, no, en el chat nada. Lo que hemos dicho, que el 7, Efraim Brau, es el que lleva la casaca número 19. Efraim Brau, o sea que nos la han puesto en lugar del 8 o el 7. 7, el 7. Bueno, y transforma en zapatado a Nacho Müller, que está a tope con el pie. Pues efectivamente, dos tantos más. Müller que lleva 3 de 3. 17 a 0 en Pepe Rojo. Y no sé si podrán oír ustedes las voces que pegan a Isandro Ruizzo aquí en nuestra posición. Les ha venido bien aquí la posición de comentar y tal de entrenadores. Sí, sí, sí. Lo ven de lujo aquí. Como emisiones deportivas, Gordini. Desde luego es la posición ahora mismo de Pepe Rojo donde mejor se ve el rugby. El saque de centro para Canin. Está bien el 5. Lo recupera extraordinariamente bien en la altura Álvaro Abril. El autor de ese ensayo. El pateo por encima del agrupamiento, como bien dice Gordini. Ojo 12. Intentaba avanzar a Iorio García. Se tira. No libera, le pita retenido. Squishball, bola disponible inmediatamente. De acuerdo, él no puede jugarla si no. Sí, inmediato disponible. No en la medida. Lo que os quería decir antes de la defensa del Samboy. Creo que no está teniendo intensidad. Creo que abiertas que ha podido ganar la bola y recuperar esa posesión. Sí. Están dejando que lleguen los apoyos y que les ganen esas abiertas con mucha facilidad cerca esos entrepinares. Entonces, a mí me gustaría, por el bien del espectáculo, que se centrara el Samboy y poder ver un partido de tú a tú. Porque creo que ambas escuadras son importantes en la división de noroespañola. Sí, pero todos los partidos tienen que estar preparados. Si todos los partidos tienes que venir dispuesto a preparar, a jugar un partido. Y yo creo que en esta ocasión Samboy ha venido un poquitín de fiesta, de dar la vuelta. ¿Cómo va a venir de fiesta, hombre? Han llegado cinco minutos antes de que tú llegaras. Atrás. No, hombre, cuando estábamos ya estaban en el canal. Porque han venido con el chándal, ya cambiados de chándal en el autobús. Y cinco minutos antes de que tú llegaras. Han llegado al campo, se han cambiado, han salido corriendo. Una cosa que yo no entiendo, vamos. Hacía que estaba el Quesos más de una hora. Bueno, oye, algún incidente que puedan haber tenido con el autocar o, vaya, ostras, a ver. La patada de Mulera, la línea lateral. Puede haber multitud de incidencias, pero bueno, de paseo, de paseo. Es una cosa curiosa, me refiero. Pero no creo que haya sido una cosa voluntaria. No, no, no. Lo que dices que vienen de paseo. No, no, explícame, no, no, no. Tú le echas fin y me piro. Me explico mal, me explico mal. Lo que quería decir es que igual todavía no están dentro del partido. Como le ocurre muchas veces que lo comentamos del Quesos, que hay veces que parece que están dentro del autobús todavía. Pues mi sensación es que hoy Samboy está dentro del autobús. Abande Gavidi recupera el equipo catalán. Balón que pasa de mano a otra. Llega a manos del Piller, a Basalobre. Es llevado al terreno, al césped, es flacado. Da continuidad el juego. Efraín, intenta avanzar. Tiene ahí defendiéndole a Gorosito. Nueva fase de ataque. Tú es porque el medio mele estaba pisando la línea. No lo ha visto así el asistente. Lo marca el lineal. Sí, lo está marcando el lineal. Estaba pisando. Cuando ha ido a abrir el balón, no se te ha dado cuenta, Tito David, justamente al abrir las piernas para poder abrir el balón, ha pisado la tú. Escuchemos a Aizia. Perfecto. Es lo que le ha dicho Luis Santos, que ha pisado el medio mele según habría. Vale. Pues ese tipo de jugadas creo que los colegiados las deberían cortar antes, porque hay reagrupamientos, hay contacto, y puede haber lesiones de una manera innecesaria. Bueno, efectivamente. Ahí la touch. Bueno, el balón medio sorteado. Al final está muy hábil el capitán del Bracquesos entre Pinares, Manuel Sevillano. Abre el balón Gorosito. La patada de Flecky. Balón para Oriol García. Ha subido muy rápido a la presión ahí. El Bracquesos entre Pinares. Escuchamos a Aizia. Lo vamos a bajar, que si no nos vuelve locos el sonido. La patada. Con problemas, pero al final consigue controlar Cannegan. Para Oriol. Le ha dado una escayola. En lugar de abrir hacia... No, pero no era Oriol el que había recibido. Disculpenme. Efectivamente. Creo que han pecado de ingenuos. El Sambio de Llobregat. Tenían una posesión muy fácil. Podían haber hecho una abierta. Pero no abierta. Y ha llegado el jugador que ha soltado el balón en ese paseo hacia atrás. Y tapa la defensa del que se siente de Pinares. Es una pantalla involuntaria. Involuntaria porque de hecho va a ser Mele. Pero una pantalla. Claro, sí es lo que os estoy comentando. O sea, tengo la sensación de que aún no están en el partido. Que están pensando en otra cosa. Fíjate cómo ahora les tiene que reunir el capitán para echarles la bronca. Y decirles, vamos a despertar chicos. Que es que estamos aquí. Que vamos a jugar a esto. Que no... No sé. Yo es que tengo esa sensación. De que no están, negro. No sé qué te parece a ti. No sé. Y encima tienen la mala fortuna de que el 2. No sé si tendrá que ser retirado del campo. Parece que no. Pero de momento hasta ahora el jugador más activo del Samboy. No, parece que se recupera. Gracias a Dios. Parece que se recupera efectivamente. Estaba diciendo la colegial Encuentro y Ciar Díaz que se produjera el cambio para la Mele. Pero no. Al parecer se incorpora sin ningún tipo de problemas. Jonathan Phipps. El exjugador de la Vila. Segundas. Quietos. No, no. Quietos. Vamos a organizar bien esa plataforma. Set. Quieto. Ojo, uno rojo. Muchos problemas en el caso es para aguantar esos melees. Sí, para sacar el balón controlado. Ojo a la jugada ahora. ¡A la carrera! ¡Gareth Griffiths! Ha sido bien placado ahora por la defensa de la Vila. Eso sí, ha ganado muchos metros dentro de la 22 catalana. Ahí adelantado. Balón adelantado, indica y Ciar. Bueno. Minuto 20 ha bajado un poco el nivel, ¿no? Del partido. Sí, ha bajado un poquitín la intensidad. Ha habido un par de paradas. Y bueno, vamos a ver si la cosa vuelve a coger ritmo, vuelve a coger movimiento. Y a ver qué tal este partido. Que bueno, con el frío que hace poca gente, Tito David. Un ensayito del Samboy les metería en el partido y veríamos más espectáculo aquí. Un poco más de espectáculo, efectivamente. Pepe Rojo, la verdad que sí que ha respondido con el frío que hace la afición vallisoletana. No como es habitual, pero sí que tendremos unas 400 personas aquí en Pepe Rojo. Frío y puente. Viendo el partido. Frío y puente, efectivamente. Y con la cantidad de actividades deportivas que hemos tenido este fin de semana en la capital pucerana. Vamos a ver. Tiene que sacarse la presión, la patada de Cunningham. A la línea lateral. No puede llegar el eléctrico, se lamenta. No sé qué pensaba hacer si pegase un salto de 10 metros. Pero bueno, como están viendo ustedes el partido en emisionesdeportivas.com. Recuerden que pueden comentarlo en el chat a la derecha del visor. Esta retransmisión ofrecida también gracias a las teles.com. Y hace frío, ¿eh? Te hecha un traguito al café que me ha subido Gordini. Y ya tenía cubitos de hielo. Y parece un café con hielo. Parece un frappuccino ya. Vamos a ver la touch. Saca a Urullo el balón. Para Flecky. Álvaro. Este para Gas. Gas para Molina. Que rompe el eje de la defensa. Catalana el balón para Gorosito en el ala derecho. Un par de rafis, como dice Gordini. Muy bien. Al final le han llevado, le han placado, le han llevado sobre el césped de Pepe Rojo. Mueve el balón. Ahora hacia el flanco izquierdo. El conjunto azulón. Llega justo al otro ala. Vaya barrida que le han dado al eléctrico mini. Pero se levanta ya que no estaba placado. Se podía levantar. Pero rápidamente acude la presión defensiva. La patada a la línea lateral. Va a salir. Imposible que llegara Müller. Pues un placaje muy raro. Yo creo que lo que ha ocurrido ha sido que ha subido muy a prisa el jugador de Samboy. Se ha resbalado. Sí. Y justo en el resbalón se lo ha llevado puesto a Mini. Y no entraba con los pies por delante. Sí, pero por eso. Porque se ha resbalado en la carrera. Se ha resbalado en la carrera. Pues al parecer había una ventaja anterior de un golpe. Sí, por fuera de juego. La línea de la defensa estaban por delante del agrupamiento. Y piden palos. Miguelón y Lisandro, que les tenemos aquí al lado, gritaban a Urullo el capitán para que por favor dijera que... El próximo día les ponemos un micro. Y oímos lo que dicen. Pero a lo mejor nos les revientan con los gritos que pegan. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. Lo de poner un micro a un entrenador en un partido. Negro, ¿tú qué opinas? No. Creo que no procede. Tartani dice que es más frío en Valladolid que robando pingüinos. No es de los días más fríos, porque no corre el aire. No, pingüinos en 15 días. Oye, ¿os imagináis haberle puesto alguna vez... ¿Os imagináis haberle podido poner alguna vez un micro a canas? A canas. Eso sí que hubiese sido un espectáculo terrible. Vamos a ver la patada de Muler. Pues tres puntos más. Y Samboy que no reacciona, chicos. Pues un 100% de efectividad en tiros libres tiene Muler. En tiros libres. Cuatro de cuatro, efectivamente. Una valoración de 18. A ver, vamos a centrarnos. Samboy que no reacciona. No, ya te digo. O sea, yo mi sensación es esa. Mi sensación, aunque haya parecido que era otra cosa lo que quería decir, es mi sensación es que siguen dormidos. No sé, a ver si consiguen despertar ya... Igual va a ser muy tarde. El saque de centro de Cunningham. Se le ha escapado ahí a Álvaro Abril. Pero la recupera Gavidi. Ojo a la carrera de gas. Intenta zafarse a varios placajes. Al final es el mismo Cunningham el que le lleva al suelo. Vuelve a sacar el balón, Urullo. Para Carlos Gavidi. El fichiano del Black Jesus entre pinares. No se entendieron ahí con... Con Nacho Molina. Nacho Molina. Y el balón que se perdió por la línea lateral. Touch, favorable. No, pita a van. En ese pase supongo que de Gavidi al chulo Molina. Bueno, recordamos que con la regla nueva le tendría que dejar la opción a Samboy de que en lugar de la melé fuese la touch. Sí, sí, yo me iba la touch también. Bueno, pues ahí tenemos la melé. Marca las fases y cierre la árbitro internacional, que como comentábamos antes, estuvo la semana pasada en Dubái. Ojo a la jugada ahí. La recupera muy bien, efectivamente. Adam Newton lee muy bien los partidos. Urullo abre el balón para la apertura Fleck y este para Gas de centro. Llega el balón a Müller. Inicia el contrapié. ¡Oh, qué fracaje alto! ¡Madre de Dios! Eso va a ser cartulina. Debería ser. Expulsión. Eso va a ser cartulina. ¡Eh, eh, eh! Vale, vale. ¡Tiempo! Pide calma, el tiempo parado en Pepe Rojo. Además es una jugada muy tonta que le puede costar la nariz. Escucha. Pero, vale, pero, tarjeta, ¿de acuerdo? Yo creo que lo ha asumido. Vale, bien, bien, bien. Ha sido más un actor reflejo que el mero hecho de intentar desplacar, sino que bueno. Sí, al hacerle el contrapié, suelta la mano hacia la izquierda para intentar agarrar, pero al final lo que hace es impactar en su cara y es una jugada de esas tontas que muchas veces te cuesta una nariz. O sea, porque es una jugada muy extraña. Vamos, no muy extraña. Es una jugada, dentro de lo que cabe, muy habitual, pero que puede costarte bastante cara. ¿Tarjeta amarilla para Baker? Pues lo que le faltaba a Samboy. Bueno, pues aquí, pidiendo la reacción del Samboy por el bien del partido. La verdad es que en los dos últimos partidos que hemos visto, que esos entrepinares que han sido consecutivos en casa, vemos como en el minuto 20 tienen los partidos muy encarrilados y yo que me reconozco un quesero, confeso, reconozco que me gustaría más emoción aquí en Pepe Rojo, en los partidos de... Bueno, pues Samboy, con un nombre menos, lo pueden ver ustedes, el marcador, es el logotipo de Samboy con el fondo amarillo, impresionante. La infografía de misión deportiva es extraordinario. Pero vamos a ver, esa touch muy importante dentro de la 22, Ovejero, canta la jugada, extraordinario bien, el braquesos entrepinares, en esa touch, está cantando ahí un fuera de juego que había, es Gavidi ahora, en corto, pero estaba muy muy ordenada ahí la defensa, vuelve a sacar el balón, Urullo, este para Newton, Adam, que avanza, vamos a ver qué inventa, el balón lo cruza, se le ha escapado el balón, se le ha caído, vuelve, 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 había fuera de juego, no estaba diciendo Ciar, hay tranquilidad ahí entre Ovejero y un jugador de Samboy, me parece, ensayo de Mini, y así con la bobada, consigue el ensayo en el despiste absoluto de la defensa de Samboy, el tercero, muy listo Mini, muy listo, le vemos que siempre en ese tipo de acciones está buscando los saques rápidos, y con ese enfrentamiento que tenía Ovejero con el jugador del Samboy, se ha hecho el despiste, y bueno, ha sacado esos cinco puntitos. Y ya habéis visto que no es casual tampoco, porque desde aquí, desde aquí arriba, ya los entrenadores del Quesos le pedían que el balón se le diesen a Mini, que fuese Mini que le cogiera. Pues, ensayo, muy importante para el braquesos entrepinares, y de momento 25 a 0 en el electrónico, de Pepe Rojo, y Samboy que sigue con la caraja. Es muy duro, muy duro, muy duro para la Liga Española, que el segundo clasificado en el minuto 27, 28 de la primera parte le está metiendo 25-0 al tercero. Pues sí, hay que decirlo, no sé qué opinarán los seguidores de Samboy acerca de la disposición de su equipo hoy en Pepe Rojo. A ver la patada de Müller. Bueno, soberbio está Müller, soberbio, me voy a cambiar de pateador, gordi, ya lo quiero más que era Müller. Cuando, me gustaría también indicar las variaciones que hay en los 15 iniciales del Quesos entrepinares, usando jugadores en varias posiciones. Creo que es un avance para el equipo soletano el tener esos jugadores que, bueno, además de que es un síntoma de buen ambiente en el vestuario, el hecho de que un tercera línea se incorpore como segunda línea y aguante los 80 minutos en el campo, como es el que, bueno, todavía no les ha aguantado, pero hemos visto a Borja Estrada también entrando de segunda cuando habitualmente juega de siete. Hoy vemos a Alboroto jugando de segunda cuando normalmente juega de tercera. Vemos a Borosito en el ala cuando otras veces ha salido de medio meleo de centro normalmente. Eso es bueno para un equipo de rugby. Le da muchas posibilidades técnicas a Lisandro. Bueno, vamos a ver la jugada del ataque. Allá va, en ventaja para el Braque, esos entrepinares lo intentaba, pero es que no está podiendo desplegar el juego clásico de Samboy hoy en Pepe Rojo, ese juego de delantera, ese juego clásico también de Lewis William, que es lo que quiere, delantera sobre todo, y no lo está podiendo llevar a cabo. No, la realidad es que tampoco están teniendo balones. Entonces, si no consigues balones, porque en tus fases de conquista sí que las mantienes, pero tampoco tienes tantas, y cada vez que estás perdiendo los balones, se te están yendo los tres cuartos, 20, 30 metros, es muy difícil jugar así. Muy complicado para un Samboy. Bueno, vamos a ver la melee. Se le va a atacar los Gavidi, el fin llano. Intenta avanzar. Se estaba quejando ahí Urullo y Ciar. Sí, porque ha aplacado y no se sale del placaje. No deja liberar. ¿Ves? Es lo que te estoy comentando. Da lo mismo que sea voluntario o involuntario. El caso es que tienes que salir de ahí en cuanto termines el placaje. Si no puedes, es mala suerte. La patada de Nacho Muller a la línea lateral. Entramos en los últimos 10 minutos de esta primera parte. Recuerden, como ven ustedes, en el marcador de misionesdeportivas.com, en la Unión Esportiva Samboyana, con un miembro del 15 en el Simbin. ¿Cuántos? ¿Cómo os gustan esas palabras raras que utilizo? Un jugador, venga, un jugador en el Simbin. La Tuch, bien para Álvaro Abril. Fíjate el mol del Quesos empujando. Urullo que le embarcan dentro de la historia e intenta salir. Abre el balón. Álvaro, para Gas. Mini. Con Mini en segundas fases, qué bien. Ortega. Fabio Ortega. Gorosito. Acuden rápidamente a limpiar la abierta. Ojo que el balón parece que salió despedido. Abre Muller. Para Álvaro. Este para Gareth Griffiths. Intenta Adam romper el eje de la defensa. Lo consigue. Le está apoyando Álvaro Abril por la izquierda. No lo vio decidir solo a la guerra. Punto de fijación. Abre el balón hacia el flanco izquierdo del ataque. El Braquesos entre Pinares. Ovejero recibe en carrera. Pero muy bien placado. Ahí por Rubén Sanz. Vuelve a cambiar el sentido de la marcha. Gorosito. Carlos Gavidi. Al suelo. Vuelve a abrir el balón Gorosito. Para Muller. Muller para el eléctrico Mini. En superioridad a Zortera. Álvaro Aban. Ahí Aban. Desadelantado y será un castigo anterior. Muy interesante también. Más cuestiones tácticas y técnicas. El Quesos. Cuando Urullo se ve involucrado en cualquier agrupamiento. No llega. Enseguida cualquier jugador. Da lo mismo quien sea. Hemos visto como habría Newton. Como habría Gorosito en dos ocasiones. Otras veces. Lo hace Javier Ortega. Si no lo hace Mini. Da lo mismo. Se abre el balón rápido. Y hay que jugar de presa. No. Vemos ahí en esa fase del juego. Vemos muy atento a Nacho Muller y a Gorosito. Cuando ven metidos en problemas. Metidos en los regrupamientos. A su medio melee. Vemos como van corriendo a abrir esa pelota. Y luego bueno. Pues lo que ya hemos ido. El gen británico. Que valen para todo. Los británicos. Para todo. Un británico ve un balón. Y se pega un pase 25 metros. Aunque sea. A esa primera línea. Qué cosa que planche. Da igual. Si es que no. No es así. Es muy. Es una pasada. O sea. El juego. Cuando tiene a todos los jugadores. Y sobre todo. En este equipo. Se nota muchísimo cuando está Newton. Newton. Vamos a ver la touch. Saca ovejero. Parcial. ¿Es parcial? Sí. Indica parcialiciar. Y nos dice Rugby. No digo que sean malos jugadores. De hecho. No cualquiera podría saltar a un terreno de división de honor. Pero de ahí. A nivel internacional. Hay un salto que ellos. Nos salvan. Puede que. Ser. En años. Lo sean. Me imagino que lo hará de los británicos. O no sé. No sé Rugby. A ver si nos aclara. O venía de una conversación anterior. Vamos a ver la melee. Defensiva. Para el equipo de Samboy. Vale. Está adentro. Está adentro. Juega lo. Intenta liberarlo. Consigue Gerard. Hacia atrás. Para que patee Canin. Muy complicado esa liberación. Con muchísima presión. En lugar de hacerse levantar al 8. Que te puede llegar tranquilamente con los apoyos. Y hacer ahí una abierta para dejarlo limpio. Se lo juegan. Ojo que va a haber cambio del braqueo entre Pinares. Me parece a mí. Sí. Vale. Bien. Está el tiempo parado. 7. 7. Tiempo parado. Dice la colegiada. Merinos. No. Chava Newton. ¿Cuál está parado? Chava Newton entra Borja. No sé qué le ocurrirá. Si le haga un golpe. Igual se ha resentido algo de su lesión. Y oye. Antes de que te produzca mayor problema. Pues mira. Cambio. Y para el siguiente partido. Pues el que estés. El cambio. Efectivamente. De Adam Newton. Por Borja Estrada. La habían atendido anteriormente de la cara. Y parece que tiene un golpe en el pómulo derecho o algo así. Porque vuelven a tocarle esa zona. De nuevo la jugada del otro día. Del jugador malagueño de Ignacio Duco Molina. Esta jugada ya la hemos visto la semana pasada. Se la vimos contra Vigo. Es muy interesante la jugada. O sea. Hacen el amago. Se van los... La primera plataforma se va hacia atrás. Con lo cual deja hueco para poder hacer un pase en cortito. Y ahí entra Nacho Molina que es peligrosísimo. Le das dos metros y te la ha preparado. Nos pregunta que si Ovejero está en la Española. No. Ovejero no está en la Española. Ha llegado este año. Está de hecho convocado por la selección argentina a la Sub... ¿José Carlos? ¿Sub-19? Creo que son los pumitas. No. No son los pumitas. Pero bueno. Vamos a ver. Ojo. Ese balón. O los jaguars o... Los jaguares. Creo. Puede ser. Puede ser. Allá van. Entramos en los últimos cinco minutos de partido. Y hablando de Vigo. Luego veremos en el descanso ese resumen del partido que enfrentó ayer a la Universidad de Vigo. Y hace trans a El Salvador. Gracias. Muchísimas gracias al Club Bluesense Universidad de Vigo. Que nos ha cedido las imágenes para poder ver ese pequeño resumen. Sobre todo a Miguel Ángel. Un abrazo desde aquí. Desde Valladolid. Vamos a ver la melea ahora. Para el braqueso es entrepinar. Se introduce el capitán. Se levanta el taronador. Empuja hacia arriba. Protesta. Pero es muy claro. O sea, quien se levanta es él. Ojo a la jugada. Es Gavidi que decide ir solo. Sin tiempo que perder. Parece que fueran por debajo del marcador. Y van 27 a 0. Mueve el balón Urullo. Bueno los cruces. La segunda vez que lo intenta. Mesón. Ignacio. Duco Molina. Como decimos. El chulo malagueño. Urullo. Pide delanteros. Tanta otra jugada. Este para Barnes. Que le dejan clavado. Ha liberado bien. Ojo al contrarca ahí, ¿no? La gana el braqueso es entrepinares. Álvaro. Este para el eléctrico mini. Una finta. Y a la guerra. Lo consiguen placar. Qué bravo. Qué potente es este jugador. Le gusta más la guerra. Vuelve a sacar el balón Urullo. Ahora un poco perdido. Ahí va Borja. Para Álvaro. Álvaro, Álvaro. Álvaro. Era Flecky. Vale, atrás. Atrás. Era Borja Estrada. Era Borja Estrada el que entraba. Bueno, ovejero. Ovejero. No sé si podrá posar. Se gira. No le deja liberar. Estaba muy encima el linier. Y si no lo ha marcado es que no ha posado. Porque estaba a escasos dos metros. Sí, se van a la melee. Melee a cinco y a cinco. Melee a cinco para el braquesos entrepinares. Progresa. Bueno, siguen haciendo jugadas muy interesantes el que esos de entradas en segundas cortinas. Lo que les da unas ventajas normalmente posicionales sobre las defensas. Muy interesante esa posición de mini entrando siempre ahí. Sobre todo cuando ha jugado desde su lado izquierdo hacia el lado derecho. Cambios tácticos muy interesantes. Bueno, vamos a ver la melee. Manuel Sevilla no introduce el balón. Muy movida esa melee. Gavidi se levanta. Quiere avanzar. Le voltean, le placan. De forma extraordinaria. Bien, muy concentrada la defensa ahora de Samboy. Era el mismo Urullo, me parece, el que avanzaba ahora. Ah, era Barnes. Es que como no lleva la casqueta hoy me despista muchísimo. Más se arrapa el pelo. Entra Molina en potencia, en carrera. A un metro escaso. Ojo, que va a dar el... Golpe de castigo por... Le ha pitado. Le ha pitado ahí, retenido a Ignacio Molina. Le veo ahí a Steve con muchas ganas de marcar, pero yéndose muy solo, yéndose muy solo en los agrupamientos. Tiene que empezar a plantearse que esas jugadas en las que se está yendo solo, al final lo que producen son problemas para el Quesos. Bueno, creo que es una actitud que se esperaba de Steve Barnes, un jugador con el Quesos entrepinares a principios de temporada no contaba. Le hicieron ficha a Ines Tremis y, bueno, hoy sale de titular y buscará defender su puesto. Tiene muchas ganas, muchas ganas hoy, Steve. Bueno, vamos a ver Satuch. Parece que no llega el balón. Se ha ido para un lado, para otro, no sé qué pasa. Ya llega el balón. Vale, vale, vale. No, no, más pasillo. Más, 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 más. Azul, más. Y cierre que reparte el pasillo, canta la jugada del equipo catalán. Y Jonathan Phipps que pondrá el oval en movimiento. Vamos a ver, larga. Quieto, vale. Bien, mueve el balón Gerard para Canin. Percute ahí el jugador de Samboy. No consigue emplacarle, ahora sí. Vamos a ver si consigue salir de su campo el equipo de Samboy. Aban, clarísimo, ventaja para el Braqueso entrepinares. Es el balón Molina para el Eléctrico Mini. Mira que es difícil llevarle al suelo a esta. Fuerza de la naturaleza llamado Sergio Fernández. Quieto. Saca el balón hacia la derecha. Era Gas pasando por Álvaro. Este para su tocayo, para Álvaro García Abril. Ojo el balón ahí para Ortega que consigue zafarse de un par de placajes. Le van a echar y lo consiguen. Sí, sí, muy bien Javi Ortega haciendo el contrapié. Luego después suelta ese balón que no debería haberlo soltado. Pero bueno, si te van a sacar lo intentas. Pero muy bien el Quesos. Muy bien el Quesos entrando por el medio. Utilizando sus delanteros para que rompan sobre los centros de Samboy. Por cierto, le he puesto un apellido más a Álvaro García Abril. Álvaro García Abril. De nuevo Jonathan Phillips. Ojo, muy importante esa touch defensiva para el conjunto catalán. Guizado muy bien ahí a Craig Leyons. Otro viejo conocido de la afición vallisoletana. Jugador del C-Trans El Salvador. A ver Canning que inventa la patada en la línea lateral. Se ha complicado la vida al suelo yo creo. Sí, no tenía presión. Ha intentado hacer un cambio de pie. Le ha llegado la presión y ha tenido que sacársela de encima como ha podido. La ha tenido que patear con la izquierda. Además, pues bueno. No sé. Hay veces que en lugar de estar estático y dedicarte a hacer lo que sabes. Intentas inventar y la preparas. A ver si el técnico del equipo catalán. Ovejero. Ovejero. Balón despedido. Va a recuperar Urullo. Es el aván del equipo de Samboy. Tiene ventaja el Braquesos entre Pinares. Así que con tranquilidad posiblemente. La última jugada para el primer tiempo. Para el Braquesos entre Pinares. Se acabó la ventaja. Mueve Urullo. Con Borja. Este para Borja Estrada. Percutiendo limpia el rack muy bien. Volve a abrir ahí. En medio de Meleva y Soletano. Para Griffith. Este rompe extraordinariamente. Y va a conseguir el ensayo. Gorosito. Diego Álvarez. Gorosito. El cuarto. Ya lo sé. Y el bonus. Para el conjunto vallisoletano. Ahora. Que tenéis que hablar. ¿Qué decís? Bueno. Pues. 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 Volvemos a lo de siempre. O sea. Después de dos fases de delanteros. Que. Que una línea en estático. Casi. Casi en primera fase. No es primera fase. Pero casi como lo fuera. Te rompa. Como te ha roto. Bueno. Vuelve a utilizar la misma cuestión táctica. Vuelve a utilizar en segunda fase. En las entradas de los alas. En posiciones de apertura. Y esto le está volviendo loco. A la línea en defensa de Samboy. Y a partir de ahí. Pues bueno. Pues. Volvemos a lo de antes. O sea. 32-0. Final de la primera parte. 40 minutos. Con una intensidad de juego. Del queso entre piner. Es impresionante. Desde el primero hasta el 15. Dejándose la piel en el campo. Y un Samboy muy desdibujado. Esperemos que en el vestuario. Les den. Les toquen la tecla. Para que pueda obrarse la reacción. Y que meta un poco de presión. Al queso entre pinares. Pero la verdad es que hoy. El queso entre pinares. Están teniendo un comportamiento ejemplar. Los 15 jugadores. Creo que. El tándem formado por David y Molina. Que están en todos los sitios. Cogiendo balones. Asumiendo responsabilidades. Y entrando. Entrando a la guerra. Con una facilidad impresionante. Está siendo maravilloso. Y luego pues. Pues nada. Pues tener recambios como Borja Estrada. Pues me parece un lujo. Y para mí. El descubrimiento de la temporada. Sí. No, no. Borja. Está haciendo un temporadón. O sea. Es un temporadón lo que está haciendo. De todas maneras. Volvemos a lo que. A lo que comentaba antes. Cuando una liga como la nuestra. El segundo clasificado. Le está metiendo 34. En la primera parte. 34. Al tercero. Tenemos que empezar a hacernoslo mirar. Bueno señores. Pues les dejamos. Porque vamos a volver enseguida. En unos escasos minutos. Con ese. Con ese vídeo. Del partido de ayer. Entre la Universidad. Bruce en su Universidad de Vigo. Y el Cetrans. El Salvador. Así que hasta ahora mismito. Tu asesor en un clic. Es un servicio online a tu disposición. Quieres saber si tu nómina está bien hecha. Tienes dudas sobre tu declaración de la renta. Necesitas conocer qué tipo de IVA debes aplicar. O estás decidido a emprender una actividad. Y no sabes por dónde empezar. La respuesta está en servifis.es. Completamente gratis. No que stick burger. ¿Quieres disfrutar de algo bueno de verdad? Te presentamos una sugerente carta de hamburguesas públicas nacionales. Materia prima 100%. Natural y nacional. Las preparamos a la parrilla de piedra bancánica. Que cuida su calidad final. Aportando un sabor que las hace únicas. Te esperamos en Arroyo de la Encomienda. El adobo, carnicería, charcutería. Seleccionamos para ti los mejores productos. Elaboramos riquísimos adobos. Preparamos sabrosas especialidades en. Embutidos caseros, ternera, lechazo y cerdo fresco. Disfruta de la mejor carne del mercado en el adobo. Elaboramos riquísimos.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es.es ¿Dónde nos ha localizado? En Vía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Vía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Vía Color, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Vía Color, claro. En guías, la mejor información. Claro. El mejor rugby del mundo a tu alcance. Vívelo en directo con Rugby Travel. Y podrás disfrutar de increíbles ofertas para los Otomtes y seis naciones. Desde 149 euros con Rugby Travel, la única agencia exclusiva de rugby. Visita nuestra web. Servifis.es, tu asesor en un clic. Es un servicio online a tu disposición. ¿Quieres saber si tu nómina está bien hecha? ¿Tienes dudas sobre tu declaración de la renta? ¿Necesitas conocer qué tipo de IVA debes aplicar o estás decidido a emprender una actividad y no sabes por dónde empezar? La respuesta está en Servifis.es. Completamente gratis. Rock Stick Burger. ¿Quieres disfrutar de algo bueno de verdad? Te presentamos una sugerente carta de hamburguesas poco convencionales. Materia prima 100%, natural y nacional. Las preparamos a la parrilla de piedra volcánica que cuida su calidad final. Aportando un sabor que las hace únicas. Te esperamos en Arroña de la Encomienda. El adobo, carnicería, charcutería. Seleccionamos para ti los mejores productos. Elaboramos riquísimos adobos. Preparamos sabrosas especialidades en Embutidos caseros, ternera, rechazo y cerdo fresco. Disfruta de la mejor carne del mercado en el adobo. Elaboramos riquísimos adobos. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. ¿Y dónde nos ha localizado? En Guía Color, claro. En Guías, la mejor información. Claro. El mejor rookie del mundo a tu alcance. Vívelo en directo con Rugby Travel. Y podrás disfrutar de increíbles ofertas para los Otomtes y seis naciones. Desde 149 euros con Rugby Travel. La única agencia exclusiva de rugby. Visita nuestra web. Servifis.es, tu asesor en un clic. Es un servicio online a tu disposición. ¿Quieres saber si tu nómina está bien hecha? ¿Tienes dudas sobre tu declaración de la renta? ¿Necesitas conocer qué tipo de IVA debes aplicar? ¿O estás decidido a emprender una actividad y no sabes por dónde empezar? La respuesta está en Servifis.es. Completamente gratis. Rock Stick Burger. ¿Quieres disfrutar de algo bueno de verdad? Te presentamos una sugerente carta de hamburguesas poco convencionales. Materia prima 100%. Alina final. Las preparamos a la parrilla de piedra volcánica que cuida su calidad final. Aportando un sabor que las hace únicas. Te esperamos en Arroyo de la Encomienda. El adobo, carnicería, charcutería. Seleccionamos para ti los mejores productos. Elaboramos riquísimos adobos. Preparamos sabrosas especialidades en embutidos caseros, ternera, lechazo y cerdo fresco. Disfruta de la mejor carne del mercado en el adobo. Arroyo de la Encomienda En Guías, la mejor información. Claro. El mejor rugby del mundo a tu alcance. Vívelo en directo con Rugby Travel. Y podrás disfrutar de increíbles ofertas para los autumn test y seis naciones. Desde 149 euros con Rugby Travel. La única agencia exclusiva de rugby. Visita nuestra web. Todo el mundo dice disfruta la vida. Servifis.es, tu asesora en un clic. Es un servicio online a tu disposición. ¿Quieres saber si tu nómina está bien hecha? ¿Tienes dudas sobre tu declaración de la renta? ¿Necesitas conocer qué tipo de IVA debes aplicar? ¿O estás decidido a emprender una actividad y no sabes por dónde empezar? La respuesta está en Servifis.es. Es completamente gratis. La respuesta está en Servifis.es. La respuesta está en Servifis.es.es. Samboy en el campo, Víctor Molano De nuevo De nuevo, hola, no había encendido el micrófono Bueno, de nuevo Igual que el otro día con Vigo Sí, el Quesos yo creo que ha hecho Un gran partido, ¿verdad? Samboy, pues muy decepcionante Yo esperaba más de este equipo, desde luego Lo que pasa es que el Quesos ha aplicado Ha acaparado la posesión Yo no sé si Samboy ha llegado a pisar La 22 de Quesos, pero yo creo que no Y bueno El Quesos ha hecho un partido muy completo Muy bien en defensa, no como El otro día, ¿no? Que tuvo más problemas Veremos ahora la segunda parte, quizás ya con El bonus conseguido se pueda relajar, pero bueno Yo creo que después de relajarse el otro día Quizás hoy se aplicarán más En defensa. No creo que el Iso Lo permita esa relajación y buscar Esa concentración y como decimos practicar Esa defensa aguerrida hasta el último Minuto, pero bueno, veremos a ver Pero efectivamente Voy a redundar y por favor los seguidores De Samboy no se lo tomen a mal Yo no veo este Samboy Cuarto de la Liga, ¿eh? Aunque ha perdido potencia respecto al año pasado Es un equipo que también Podría estar ahí, ¿no? Pero los demás La verdad es que no No se ven Algún equipo De esa terna De esos tres Que les pueda Les pueda plantar cara, ¿no? Por lo que estamos viendo hoy, sobre todo Bueno, pues comienza la segunda parte Y Víctor Yo creo que sigue igual, ¿no? Sí, bueno Yo creo que El Quesos sigue con el mismo equipo Porque no ha habido cambios En el descanso, por lo que veo Y va a seguir Intentando acaparar posesión ¿Es capaz a Samboy de avanzar? Lo veo difícil, ¿no? Lo veo difícil, hombre Supongo que saldrán picados también Su orgullo, ¿no? Porque un marcador de 34-0 al descanso Para un equipo que va cuarto en la Liga Que hasta ahora Ha tenido buenos resultados Pues intentará Intentará darle más ritmo Pero 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 ahí vemos Al Quesos dominando Todas las facetas del juego Las Tuts, las Melee, todo, ¿no? Y entonces, bueno Es muy superior hoy El entrepinal Soy por hoy Y ya te digo Yo creo que esos tres equipos Están por encima del resto ahora mismo Bueno, Víctor Muchísimas gracias por tus comentarios Tu análisis al descanso Una vez más Te leeremos mañana En tu columna en El Mundo Gracias Y seguid con ello ¿Cuál? ¿Leyendo o con esto? Con la transmisión me refería Pero bueno Leyendo también está bien, sí Bueno, pues solo Solo apuntar que se ha deshecho El cambio de Borja Estrada Por Adams Newton Vuelve a estar Adams Newton En el terreno de juego Sería sangre Sería sangre Sería un cambio por sangre Y le vemos que se incorpora Otra vez en el 15 Bueno, recuerden Que pueden seguir el partido Por emisionesdeportivas.com Gracias a las teles.com Y pueden comentar A la derecha con nosotros A la derecha del visor El partido Al igual que en mi Twitter DAVGR47003 Vamos a ver El ataque del Braque Esos entrepinares El Mol Que se ha disuelto Abre el balón Hacia el flanco derecho Le intenta Carlos Gavidi Que va a percutir Se queda A escasos dos metros De la zona de marca Defendida por el equipo De Samboy Ojo ahí a Álvaro Mueve el balón El largo Va a llegar en superioridad Alex Muller Que decide Realizar un contrapié Le placa Le llevan al suelo Y el eléctrico Mini Marca ensayo Marca ensayo Marca ensayo Del partido Y esto comienza Como acabó Esto comienza Como empezó La primera parte Normalmente Para tener otra idea ¿Vale? El juez de Tuch Cuando ve que ese ensayo Se pasa A la zona de marca Hasta que ese ensayo Se queda dentro del campo Lo que serían Los límites del campo Y cuando él concede El ensayo Se pasa al otro lado Y en este momento Lo hemos visto Como Fernando lo hacía Perfecto ¿Qué Fernando? Fernando Raposo Ah, el auxiliar de Tuch Bueno, pues otro jarro De agua fría Pasanboy 39-0 En esta Comienzo A los tres minutos De esta segunda parte Pues Negro ¿Qué pensamos de esto? No sé No nos ha dado tiempo Todavía a entrar en calor En esta segunda parte A pesar del caldo A pesar del caldo Riquísimo caldo Que nos ha hecho Nuestro amigo César Bueno Primer fallo Primer fallo Efectivamente De Nacho Gutiérrez Müller Pero bueno Bueno Vemos calentando Un poco más fuerte A Fernando de la calle Que yo creo que será Uno de los cambios Detrás del balón Quien traduzca Al Casos en breve Eso es Vamos a ver El saque de centro Ventaja para el Braquesos Entre Pinares Se acabó la ventaja Vamos a bajar un poco El volumen de Iziar El balón Sobre la línea lateral Del eléctrico Mini La patada al centro Va a intentar llegar Müller Pero llega antes Oriol García La patada Muy bien Apantallada por Gavidi A punto de llegar ahí Me parece que era el 5 Y ganan esa abierta Álvaro Abril Y vuelve a retomar Aunque tenía ventaja Otro detalle De esos técnicos Que te marcan mucho El conocimiento Que muchas veces Determinados jugadores Tienen sobre el Sobre el reglamento Le hace una pantalla Me parece que ha sido No sé si ha sido Carlos Gavidi El que le hace una pantalla A la apertura Había dos jugadores De San Boy por delante Que estaban levantando Las manos Como diciendo Yo no estoy jugando No hay pantalla Ya hay juego Juega Bueno quizás también Es un poco La falta de concentración Que decía uno De los usuarios Del chat De mis series deportivas Y a ver que nos dice aquí José Hola el jugador argentino Santiago Bejero Está convocado por los Jaguar Somos sus familiares Y nos estamos enterando Gracias a ustedes Un saludo Nos gustaría Si pueden comentar Un poquito más sobre esto Bueno pues Como bien nos aclara También Gato Cisneros Es que Si no me equivoco Como yo bien decía Había sido convocado Por los sub-19 No por los Jaguares Ajá Yo es que no sé Yo sabía que no es la oficial Sino que Como va No me sé explicar muy bien Así que ya lo haré En otro momento Cuando me documente bien De cómo funciona El seleccionado En Argentina Que también se parece un poco O es un poco Como el de Nueva Zelanda Que ese es Bueno ya lo comentaré Vamos a centrarnos En el partido Cuando tengamos un momento Lo comentamos un poco El balón Hacia atrás Lo recupera Gorosito Ah mira Ha entrado Ha entrado Marco Lora Ha entrado Marco Lora No nos hemos fijado En qué momento Vale Se le escapa el balón Ahí a Blanco Pero creo que tenía ventaja El conjunto quesero ¿No? No Esa van Recupera Samboy Vamos a ver si consigue Entrar en el partido El equipo catalán Mira ha entrado Ha entrado Marco Lora Por gas Ha entrado Este En Gorosito Como centro Y Marco como ala Ha sido el cambio Que ha ocurrido En el que asos Sí Esperemos que sea Para reservar a gas Aunque le habían estado Atendiendo de un hombro No sé si Si se habrá lesionado O simplemente Para reservarle Para futuros partidos Viendo como está Este partido Bueno ahí La melé Para el equipo De Samboy Mueve con rapidez El equipo catalán En el flanco izquierdo De su ataque Era Oriol García El que percutía Sobre el eje de la defensa El Brac Es un entrepinares Balón para Gerard El medio de melé Nueva fase Intentan limpiar el rack Ojo a la contra del Brac Se levanta ahí Un jugador de Samboy Vuelve a avanzar Ojo ahí Ese placaje de Gavidi Sobre el medio de melé Del equipo Dirigido por Lewis William Me parece que va a ser Golpe de castigo Contra Santiago Vejero Por proyectar Por voltear Y probablemente Es pulsión Bueno pues estamos En el minuto 7 Aproximado De esta segunda parte Y vemos esa cartulina Amarilla Para el jugador Del Brac Que es entrepinares Santiago Vejero Pues es una amarilla De abroncamiento Porque ha sido Un castigo tonto Sí, sí, sí No te vale complacar No te vale complacar Al jugador Al adversario Sino que tienes que levantar Para voltear Y hacerlo más vistoso Vamos a ver La patada de Canin A la línea lateral Después como ven Dicicías De ese placaje Peligroso De Santiago Vejero Pasará 10 minutos En el Simbin Y balón muy importante Ahora para el equipo De Samboy A ver si consigue Meterse en el partido Sí, es un primera línea O sea que Suponemos Sí, cuando haya una melea Habrá tendrá que hacer un cambio De momento aguantarán Eso es Atrás Vamos a ver Mueve el balón Gerard Para Canin Con rapidez Abre ahora la banda El equipo de Samboy Amaga ahí El centro Baker Es placado Viene en ataque Ahora el equipo catalán De nuevo Canin Atacaba ahí Roberts Vuelve a sacar Gerard Ese balón dividido Se le cae hacia atrás No hay problema Para el 7 Del equipo de Samboy Que si no me equivoco Es Kirikiri El tengo yo como 8 Saca rápido Samboy Efren Efren Al suelo por Ignacio Duco Apoyado por Álvaro Abril El que se incorpora ahora al rack Golpe Molina Sí, le pide Le dice que tiene manos Dentro del rack Cuando él está en el suelo Vamos a ver Mueve Samboy A un 2 escasos metros De la zona de 22 Lo va a intentar conseguir No avanza ahora Palsalobre Muy bien Merino Subiendo muy rápido Ahí a esa presión Intenta liberar el balón Lo hace por el lado cerrado Ese pick and go Ahora abre el balón Canin Largo, largo Para Baker Baker que se zafa El placaje de Gorosito Avanza hasta llegar De nuevo se queda A un escaso metro En la zona de 22 Abre el balón Para Canin Hasta el ala derecho Llega el oval Ese Palau Está muy solo el ala Oriol García Balsalobre Este para el primer centro Para Marcos Puig Balón que se le escapa Consigue controlarlo Mueve Gerard Va Kirikiri Se le ha caído el balón Se le ha caído el balón Yo creo que claramente Avan Lo indigencia Muy buena defensa De quesos Flotando bien Dejándole sin argumentos A Samboy A pesar de que ha intentado Varios juegos Varias jugadas De meter hacia el interior Y hacia delanteros Que estaban colocados En la línea de tres cuartos Pero al final Como tú comentabas Mucho rato A un metro Dos metros de su 22 Pero al final Fíjate donde ha salido Donde ha terminado Siendo la melea Si bueno Creo que El Samboy Es la Los primeros minutos Del partido En el que Están cadenando Ciertas fases Ciertas fases seguidas Se le ha caído el balón También La fortuna Tiene que ver En ese tipo De jugadas Pero bueno Es digno de mencionar Esas fases Que ha tenido el Samboy Sobre la línea de 22 Lo que pasa Que el quesos Está subiendo muy rápido A la presión Y llegando muy bien Al placaje Bueno vamos a ver Que me parece que ha sido Ignacio No sabemos todavía Quien es el que Se ha salido Federico Avente Para ocupar la posición De primera línea En el En el cambio Que ha ocurrido por tarjeta Pero todavía no se ha salido Nadie del quesos No se ha salido ¿A dónde? Tiene que haber un cambio Tiene que salirse un jugador Para que entre Ah, ah, ah Perdón Se va Se va Newton Se va Newton, sí Bueno pues ahora ya se va Adam Newton Efectivamente por ese cambio En la primera línea Debido a que Ovejero Está en el Sambin Introduce el balón Urullo Balón jugado Lo defiende bien Gavidi El pase para Gorosito Este hasta Lala Lo defiende Mini No llegó el pase a Ortega Ahí Aban Aban Aunque se escapaba ahí Con el balón Mauro Palau Pues ha cortado la jugada Porque era una jugada Que parecía Y el once Se la ha jugado A ese corte de balón Que muchas veces Cuando fallas Cuando fallas Ese corte de balón Dejas claramente Ventaja Al equipo Al equipo rival Pero bueno Le ha favorecido la fortuna Ha cortado ese balón Y ha conseguido Ha conseguido derrotar La jugada De ataque Del queso Entre Pinares Si no Incluso podía haberse considerado Golpe de castigo Por un aban voluntario Bueno vamos a ver Esa mele Se gira Efectivamente Girada Mientras Vamos a ver Si conseguimos informarnos De cómo va ese partido Entre la vila Y el complutense Cisneros Bueno pues vemos Como el Samboy Es una fase del juego Que está dominando Desde el primer minuto Pero que no le está sacando Demasiada renta A esa mele Que le está poniendo Muchos problemas A aquellos entre Pinares Para liberar sus Sus propias mele Si porque están empujando Pero realmente No están llegando A la presión correcta Sobre los medios Entonces al final Les está dejando Por el buen hacer también De Carlos Gavide A la hora de liberar Esos balones Les está dejando Muy buenos balones a Urullo Que no tiene presión Entonces No te sirve de nada Empujar la mele Si tus terceras Y tu medio mele No presiona al contrario Pues 14 a 24 Que se impone El equipo colegial madrileño Aljonense Al hombro Por favor Si no Golpe Que entres en el agujero De acuerdo Bien uno Vale Bueno está habiendo Un intercambio de opiniones De primeras líneas Muy interesante Si no Vamos yo estoy flipando Si resulta que a un tío Que lleva jugando A un tío que lleva jugando De tres Toda la vida Le tienes que explicar Dónde tiene que entrar Pues no sé Vale Bueno pero vemos Vemos como ¿Qué nos indicas Gordini? En la grada Está la Cruz roja No sé que habrá ocurrido Ah que está la Cruz roja Ahí en la grada Atendiendo a algún aficionado Mientras saca Samboy el balón Canning Buena Buena flotabilidad Efectivamente Oriol García Percutiendo contra la defensa Que será Muy bien Muy bien Marco Osloa también en esa defensa Marco perdón Vuelve a sacar el balón Samboy Intenta avanzar ahí Rubén Sanz De nuevo se repliega Viene en defensa El equipo Baisoletano Federico Avente Recupera ese balón Muy listo Muy bueno Contra Por un lateral Gorosito Mueve el balón para Mini El labor es ahora de centro casi Y sin tan casi Nueva fase para el Braque Esos entre Pinares Es el Gorosito el que saca Para Álvaro Este para Urullo Paco te hace un punto de fijación Vuelve a sacar el Braque Con problemas para Liberarse la presión de Samboy Balón a la línea lateral Vamos a ver Si le favorece el bote del balón Que hace ese chaval Ahí como vayan con carrera Te van a reventar Pues muy buena patada De Flecky Para sacarse de encima La presión de Samboy Que estaba defendiendo bien Y les pone otra vez Pues dentro de su 22 Muy buena Muy buena la actitud De Flecky Un jugador recién incorporado Como quien dice el otro Al primer equipo Y tomar esa responsabilidad Que no la ha consultado Con nadie Ha dicho Me están mareando aquí En mi línea de En cerca de mi línea de 22 A ver si la agarro Enchufo la patada Y me quito la presión Y me quito de encima Toda la movida Que jugar Hay que jugar En el campo contrario Siempre En campo propio Se patea afuera Hay cambio En Samboy Y en el Braque Se retira Me parece que es el medio De Mele Que es Gerard Mientras también En el por Elizabeth Esta vez salta El Seben Español A disputarse el partido Contra Canadá Se retira el chulo Y sale Borja Si Enseguida nos informarán De la Federación Española Como van esos resultados También del Seben En los partidos Que ha disputado Esta mañana Vemos como se retira Carlos Gavidi Extraordinario Consigue Satuch Forman el MOL El 3 está bien Intenta ganar Metro Se ha Derrumbado Álvaro Flecky para Gorosito Placado en el primer momento Libera Urullo Para Paco Blanco Este para Vente Urullo pide que la gente Se vaya al lado abierto Saca Urullo el balón Para Flecky Balón largo Que le llega a Nacho Müller Inicia un par de contrapies Se ha ido a la banda Al flanco derecho Volve a sacar ahí El balón Urullo Pegándose contra todos Bien Está muy bien Ahora la defensa de Samboy Se le escapa ahí a Flecky En la apertura Del braqueso Entre Pinares Gorosito Que aguanta para hacer una fijación Que eso lo suele hacer muy bien Y a empezar el juego Desde ahí Mueve el balón El braqueso es entre Pinares La patada directamente A las manos De Nilbar Placado 19 Tranquilo Recupera el control Samboy Karin La patada No es que hubieses jugado El balón a mano Pero si tienes ventaja Pues bueno Puedes permitirte Ciertos lujos Tres rojo Tres rojo Va a haber cambio en Samboy Se retira un Piliere El número tres Sí, es Gastón de Roberts Y vamos a ver quién es el que Entra en el campo Bueno No sé si podremos verlo Por el número Por las agilaciones Que nos han pasado Pues me imagino que sea Chichua O Gallit Perdón Y Juan a la mano Quiriquiri Efectivamente Mueve el balón Samboy Amagaba ahí Balsalobre Balón despedido Lo ha conseguido Chichua Si es Chichua Que no lo sé seguro A ver si nos lo confirma Algún seguidor Del equipo catalán Sí, sí Ventaja Vamos al nuevo Medio de Melee Del equipo de Samboy Y pide Marc Sí, había ventaja Por fuera de juego En el En Ah, no Por no salirse del placaje A Paco Blanco ha sido En este caso Y bueno A ver qué decide Samboy Pues jugar a la mano Sigo siguiendo Intenta avanzar Eso es Colocarse dentro de la 22 Push Bear Para Lions Catorce Ahora sí dentro de la 22 Valle Soletana De nuevo Push Bear Para Kiriquiri Dentro de la 22 Como decimos Valle Soletana Arroba la por Menino Madre mía Ojo a la jugada ahora Después de recuperar el balón Quitarse la presión El Flecky El balón Buena zona Para que suba ahora La presión El Braque Eso es entre Pinares Intenta ganar metros Y avanzar Nilbard Golpe de castigo Porque allá van Y él está adelante Ahí lo indica Ahí está el rojo Y el catorce Están fuera de juego Correcta Correcto totalmente No lo entiendo O sea La verdad es que yo No llego a entender el juego Tienes un golpe de castigo Decides jugar a la mano En lugar de jugártelo Un atus No sé El atus Al final tienes un tío Como Grey Lions Que es un seguro de vida Dentro de las tus Juega a la atus Intenta agrupar Intenta empujar Dos castigos consecutivos Además no solo uno Dos castigos consecutivos Me parece No sé Todavía a cinco metros De tu zona de marca Puedes intentar hacer algo Pero dentro de la zona En el medio del campo No sé En las jugadas de empuje El Samboy está sabiendo Atacarlas bien Y está sabiendo defenderlas También muy bien O sea que No tienen por qué tener miedo A intentar Montar un mall Y con un jugador más Además Ya ha entrado Moski En lugar del jugador Que había salido antes Con lo cual El cambio de Federico a 20 Ya se ha hecho definitivo Bueno Pero que no No se entiende Yo por lo menos no lo entiendo Vamos No lo haría nunca Bueno vamos a ver la touch Favorable La verdad que eso es entre pinares Mueve el balón Flecky Para Gavidi Diecinueve Bien Ganando metros El equipo Pucelano El equipo azulón El contrapié ahí de Müller Le ha aplacado rápidamente Yo estoy viendo un cambio Bastante bueno Por lo menos en defensa De Samboy Sí, sí, sí Por lo menos está Está preocupándose de algo Que antes no estaba ocurriendo Por lo menos ahora Suben a aplacar Suben a defender Están en la guerra Pero están También dejando un poco Hacer al que eso es Lo que le viene en gana Vemos como Como cambian El sentido de la liberación Cuando Cuando les Cuando les parece Y ahí tenía que Debería estar más atento El Samboy No tan rocoso No solo tan rocoso Sino también con Con mayor presión Subiendo Subiendo más rápido A la defensa A defender a la línea Que eso es entre pinares Bueno, extraordinaria la patada Como ha conseguido Llegar hasta ella El jugador Que cero Y seguir teniendo Esa posesión La patada de La patada de Mini No pudo ser Balón a la línea lateral Bueno, ahora por lo menos Le están obligando al Quesos A que tenga que utilizar el pie Para poder avanzar Suben muy bien A la presión Están colocándose bien Dejando de meter tantos jugadores Dentro Y bueno El Quesos está teniendo más problemas Para conseguir Más metros Hacia adelante También quizá Porque el Quesos Pues bueno Por su especial forma de jugar Tampoco le está Trabajando el eje Para hacerles que se agrupe Más en la defensa Cuando paran el crono Nos echan la bronca Desde los seguidores de Samboy Por los jugadores Pero es que ya les hemos dicho Que nos han dado la alineación Y ya decía yo Que estaban mal Tanto en nombres Como en posiciones Pero bueno Hacemos lo que podemos Nos conocemos más a los jugadores Del Braque Es entreprinado Porque Les damos todos los partidos Por desgracia Es el primer partido Que vemos de Samboy Este año Si Es la primera vez que le vemos Y eso que este año Nos hemos desplazado Bastantes veces a Madrid A dar los partidos del Cisneros Y a Madrid Al País Vasco Pero con Samboy No hemos coincidido nunca Y como tampoco se le suele Retransmitir habitualmente Y que la economía No está El único partido que he visto Ha sido el de la Vila De Samboy Y lo he visto a Cachos Gracias a Juanjo Y al club de Rugby La Vila Que está también emitiendo Sus partidos Que la economía no está Es barato Porque viajaríamos Con Rugby Travel Pero tampoco está Todos aquellos amantes Del Rugby Que hacen que sus seguidores Puedan dar continuidad A su equipo Cuando se desplaza afuera Y vemos que salta Fernando de la calle Fernando de la calle Por Francisco Blanco Y Merinin Por Flecky Bueno Latuch Formando el Moll Le han parado ahora en seco Fíjate como avanza el Moll Intenta avanzar Lo tiene difícil Está defendiendo muy bien Yo vuelvo a decir Que Samboy Ha hecho un cambio extraordinario En defensa En esta segunda parte Pero ahora está Está avanzando ¿Qué me estáis dando? ¿Qué decís? ¡Hablar! ¡Que tenéis boca! Pues ha avanzado 40 metros En el Moll Dices que no avanzaba Pues lo que te estábamos diciendo Vamos a ver La jugada de ataque del Brack Ensayo Sí, sí Dos tiempos Para ensayar Es válido Es el único momento En el que se permiten dos tiempos Para el ensayo Número dos Pues se lo dice muy claro Y cierra A los jugadores Del Samboy Pues el ensayo Para Stephen Barnes Que ya decíamos Que quería hoy Mojar Sí La verdad es que ha salido No, no Querrá ensayar Bueno, eso también Mojar todos los días Minuto 63 Qué perro Qué picante estás hoy, eh Tito David El marcador No le veo 44-0 Pero yo no lo tengo muy claro Es que no hubo transformación Claro Por lo tanto son 37 Pero ha habido una que sí que ha habido Y eran 39 Tito David Al final de la primera parte Nos hemos ido 39-0 No, al final Del ensayo Al final de la primera parte Nos hemos ofrecido 34-0 Ha habido un ensayo 39 Yo creo que sí Pero bueno, ya veremos Bueno, muchos Este es el que ha fallado Este es el que ha fallado Y convierte esa patada Sí Convierte Müller 46-0 No lo sé No lo sé, no tengo muy claro Bueno Vamos a ver Minuto 65 Y un 44-0 Vaya carro Se está llevando El equipo catalán En Pepe Rojo Bien, Borja Borja Estrada Recepciona para el Braquesos Entre Pinares Urullo En corto Para Ortega Este para Mini Mini que un par de contrapies Al final Le placa Nilvaro Golosito va a liberar Mueve para Merino Este para Müller Sí, que se ha comido el balón Perfecto Por si salía alguien Al cortarla Ha hecho intención de rifarla Pero muy listo Ha dicho Mira, me sacrifico David ahí a punto de perder Ángel de la calle Que no ve muy claro el pase Al final va al suelo Quiere liberar Golpe que ha sido por fuera de juego De línea 19-0 Mientras nos informan De que Canadá 5 España 19 Muy bien Nuestros chicos del Seves El saque a la línea lateral Bueno Muy bien Merino En esa patadona Que se ha jugado Desde el medio del campo Y que nos ha puesto Al Quesos A 10 metros De la zona de marca Ese bueno Porque era Tito David Bueno Tito David Viste salir al fútbol Pide 5 Ahí ven ustedes Las imágenes De Lisandro Orbizu Y de Miguelón Siguiendo el partido Muy de cerca De esos chavales Pide Steve Barnes 5 En la manilla Le preguntó Y pide 5 Bien ahí Al primer Salto La primera torreta Saca el balón Urullo Para Merino El balón despedido Al final Consigue controlarlo Ortega Este para Gorosito Ese es un famoso Pase con bote Que se ha entrenado Todo la vida El pase con bote Importantísimo Ojaí a la jugada En el flanco derecho Del ataque Que cero Entrada lateral Golpe de castigo Por una entrada lateral Como bien indica Y el equipo de Samboy Que está totalmente hundido Yo se lo comentaba Justo cuando estabas Hablando con Víctor Molano Le preguntaba a Lisandro Que ahora Que cómo conseguía Que los chavales Siguiesen concentrados Con el marcador Que ya tenían Y me ha dicho Que claro Que esa Esa era precisamente La El ejercicio El ejercicio parado Pasillo claro Pasillo claro Número Por favor Vale, gracias Vamos a ver Satus Eso es Bueno, pues efectivamente Y vuelven a empujar Vuelven a intentar Montar ese mol Que antes Les ha llevado a A transformar el ensayo Pero esta vez Muy bien defendido Por el Por el Samboy Sí, Phillips Ha defendido perfectamente Saca el balón Merino Merino en corto Percute Me parece que era Javi Ortega Acuden rápidamente Sus compañeros Golpe de castigo Por entrar por un lateral Recupera el equipo Catalán El equipo de Samboy Por retenido Por retenido A ver que ocurre Que parece que hay Algún jugador tocado Puede ser ¿Puede ser Mini? ¿Quizá? No No, Mini está aquí abajo Pues no sé quién será Mientras nos informan que España gana 24-5 a Canadá Buen resultado Buen resultado para el Samboy Vale Número rojo Uno 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 rojo Y no sé quién es Sigo sin saber quién es exactamente El jugador A ver que hacemos una revisión rápida Pim, 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 pim Los tres cuartos están todos Tiene que ser uno de los De los delanteros Y puede ser Diego Merino Me parece que es El que está en el suelo Parcial Clarísimo Lo marca Iciar Vamos a entrar En los últimos 10 minutos Y parece que va a salir también Diego Villamor 9 13 13 azul 13 de cambio Javier Ortega Me imagino que Mini Entrará en la posición de centro Y Diego entrará como ala ¿No? Pues lo está diciendo Oriso Que Gorosito entra de segundo centro Y Diego de primero Bien Por favor Aquí en 15 No me lee Gracias Quietos Segundas Bueno pues me lee Para el braque Esos entre pinares Introduce Urullo Detrás Bien Se levanta Gavidi Con el oval controlado Muy bien la defensa de Samboy No dejando avanzar Al equipo que es cero Vuelve a sacar Urullo Ahora hacia el flanco izquierdo Bien Fernando Fernando de la calle Saca Urullo de nuevo Para Merino Este para Gorosito Müller Müller Conseguir a zafarse el primero El segundo placaje Del tercero Aunque con El calzón Colgando Ha agarrado El pantalón Tiene ventaja Que eso es por haberse tirado El jugador número 16 Sí Y es lo que le pide Cuando siguen atendiendo A Merino Sí parece que ha sido un golpe En las costillas Le ha sacado el aire Ahora no sé que tal estará Su costilla Y no sé que tal Terminará Si antes marcaba Perico Para el Seven Ahora es Jackie Carter El que anota Ese veinticinco Veintinueve a cinco Lo que no he seguido En los otros partidos Porque claro Estábamos de camino para acá Y no sé si Si se ha clasificado Para Para la copa de bronce Para el final de bronce Paramos Vale Tiempo parado En Pepe Rojo No jueguen azules Luis no le dejes jugar Y se va a interesar Iciar por el estado De Merino Vamos a ver Que le cuentan Oye Ayer Como le sorprendió Al negro Narrar el Seven ¿Le pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué sensaciones tuviste? Es vertiginoso Eso del Seven Se mareó Se mareó Dice Aquí no podemos parar Como en el 15 Hay que narrar todo rápido Si bueno Ya sabemos que Es un tipo de deporte Que vamos Es un tipo de deporte diferente Y en el que es muchísimo más rápido Todos los ejercicios Tanto el juego Como el tiempo de partido Si pues final y victoria para España 12 a 29 A ver si ahora Desde el Twitter De la federación Nos informan De la situación Del equipo español Y a ver si podemos ver El Seven Esta tarde En la página de la Fer Si se clasifica Para la copa bronce Cuando sale la camilla Si sale la camilla Si para llevarse a Diego Que bueno Le vemos que está tomando agua Y eso Pero no sé Que será exactamente Lo que le pasa Oye Gordini Me extraña Que con tantos cosas Que hemos hablado Del Seven Todavía no hayas hablado Del Seven navideño A rollo Bueno Me sorprende Que no hayas metido La cuña publicitaria A ver Ya me la pegó El rejón El otro día Camaleño Que ya me dijo Que poniendo para allá El Seven Y luego organizo uno Ya sabes Esto es la historia De siempre Volvemos a hacerle Esta vez es el cuarto Cuarto Seven navideño En arroyo El día 29 de diciembre Vas a estar por allí Tito David Aunque sea a tomarte una caña Pues no lo sé No lo sé Tengo pendiente Un trabajito De Un trabajito fino De la federación De la selección Juvenil y cadete Veremos a ver Veremos a ver Bueno pues Confirma España Ferruqui A la final De la De la Shell Cup Contra Zimbabue Pero no nos pone la hora A ver si nos pone la hora Pues no he traído yo Los papeles De la Vale 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 Has perdido los papeles Pero ahora enseguida Lo busco No hay problema Porque la página web De la IRB Funciona de maravilla De la World Series Bueno pues se retiran ahí Al jugador Que cero Que esperemos No sea nadie Se recupere pronto Luego nos informaremos Pues por las pintas Puede ser una costilla O algo así Por como estaba Intentando recuperarse Vale quietos Ojo ahí al mall Que forma el equipo azulón Pueden subir Intentando avanzar Y ganar metros Ojo que lo consigue Se lanza Y nuevo abierta Lo va a intentar en corto Acuden rápidamente Sus compañeros A limpiar esa abierta Otro pick and go Que intentará Muy bien defendido Muy bien defendido Sí ese pick and go Muy atentos Con mucha presión De nuevo en corto Lo intenta el Brak Tiene ahora ventaja Ventaja como bien Canta Iziar Estisbar que da vuelta Sobre sí mismo Ahora piden balón Los tres cuartos Merino Balón largo Se le escapa Y a Nacho Mule Porque se ha resbalado Pero Se va a ir al golpe De castigo atrás Efectivamente Bueno pues España Jugará a las Diecisiete cuarenta y tres Hora inglesa Si no me equivoco Con lo cual será A las siete Uy a las Sí a las siete Menos veinte Menos diecisiete Cuando juegue Lo podremos ver Tito David Yo creo que sí Yo creo que sí Tendré que controlar El horario del satélite Pero yo creo que sí Vas a pinchar con el satélite Y luego a las teles.com ¿No? No No A través de la página De Ferrucbi Ah vale Vale En ferrucbi.com Bueno vamos a ver Que decide hacer Urullo Vamos creo que sí Que no me equivoco Que el horario será Las dieciocho cuarenta y tres Vamos a ver El balón Más centrado Para el equipo azulón Dieciséis Lo hemos hablado antes Sí Le pide que se quede de pies Que no vaya al suelo Golpe de castigo Por lanzarse sobre la abierta A Mosquí Hay que jugar de pie en el rack Sí, sí El balón defensivo De Samboy A la línea lateral Y cinco minutos que faltan Y cinco minutos que restan Y Samboy Que sigue con el marcador A cero Bueno vamos a ver Cuántos jugadores En el agrupamiento Parece que cuatro Paco nos dice Soy fan del rugby Pero no sé jugarlo Ni conozco sus reglas ¿Cómo se llama esa plataforma Que se monta cuando la pelota Se cae al suelo? Eso es una abierta Gracias señores Abierta Abierta o rack En castellano Abierta El negro defiende La nomenclatura Castellana Defiendo que la línea de fuera Gordini Línea de fuera No line out Gordini defiende Su Spanenglish Ya sabes Esa mezcla Entre el inglés El francés Esa es una abierta Precisamente Correcto ¿Era un mall? No pues era un mall Mira Es un mall Que se va al suelo Con lo cual se convierte En melea abierta Que llamaba Nuestro querido Trecet Hace muchos años Cuando narraba Esos partidos Del entonces Cinco naciones Ahí apunta El amigo estrellita Que también Cuatro naciones Bueno pues para ese aficionado Decirle que cuando Se consigue Entrar en contacto Y se consigue Quedar el jugador De pie Eso es un mall Cuando está Cuando libera Al suelo Cuando cae al suelo Y libera el balón En el suelo Es una abierta Cuando se queda de pie Y sus jugadores Empujan contra la defensa rival Y están de pie Se llama mall Efectivamente Correcto Nos dice Dani También que parece Que no estuvisteis en Escocia Que el Reino Unido Es una hora menos Claro Por eso En la página web De la IRB Tendemos que se rija Por el horario Del Reino Unido Con lo tal En España Es una hora más Por eso le hemos dejado Al Tito Divic Y desle las cuentas Porque él fue el que fue A la Escocia A los demás nos quedamos aquí Claro ¿Verdad Nero? Claro Porque sois torpes Porque entráis en RugbyTravel.es Y tenéis una gran cantidad De paquetes Viajacionales De Rugby No amigo Porque nos dejaste de veres Eso es Ah que tenéis que trabajar aquí Claro Claro Bueno Canning Mueve el balón Para el equipo de Samboy Medio trastabillado Consigue avanzar El jugador De Lewis William Intenta zafarse ahí De los placajes La plantilla Catalana Con dificultad Pasa el balón Por Canning Está jugando Federico González Con el balón Y la roba El balón Recupera Pero ojo Gaby Davan Claro Le está diciendo Que perfecto El robo A Gavidi Lo que pasa es que Gavidi todavía no se cosca mucho Sí No No ha visto el Aban Y la verdad es que El jugador Carlos Gavidi Tiene que decir ¿Pero qué me está pasando en España? Me meten a la guerra Con una facilidad Porque la verdad es que Le tienen los 80 minutos Cargando contra las líneas rivales Sí, no Y da lo mismo donde sea Da igual Cuando veíamos ahí Un gesto de deportividad Entre el 1 Catalán Y Steve Barnes Y Steve Barnes Que han debido de tener ahí un Kiri Kiri Al avance Consigue conectar Con Baró Bien Urullo En el placaje largo Recupera Pushberg Ese balón dividido Sigue en posesión de Samboy Ascidiando la 22 Conecta con Canin Canin Ojo que tiene superioridad ¡Oh! Qué viaje de Marco Lora Extraordinario ahí en el placaje Lo ha visto claro Pero sigue en posesión Y ventaja Ojo la superioridad Va a llegar el primer ensayo Obra de Canin Para el equipo de Samboy De Llobregat Pues llega ese ensayo Ya podía haber llegado El ensayo del honor Parece que Kiri Kiri Se queda aquí Oliéndose Sí, pero se recupera No, no, no Pues ensayo para Canin 46 a 5 Y Marco Lora Que se autolesiona Bueno, gracias a Dios No se ha lesionado Pero es que ha subido Con una fuerza Sí, ha visto claro Que si pasaban el balón Sería ensayo Ha ido a cortar Aplacar y aplacar arriba Para intentar Que esas manos No pudiesen Estar libres Para poder hacer el pase Ha sido muy buena defensa Lo que pasa que luego Bueno, la falta Ha faltado un poco De recolocación en la defensa Pero ha sido muy buena Muy buena jugada defensiva Por parte de Marco Bueno, pues Hasta el minuto 80 Prácticamente Una defensa Una defensa muy Muy seria Del que sus entrepinares Todo el partido Quiero preguntarle una cosa A Kat Que nos dice en el chat Que el partido es a las 16.43 hora española Con lo cual Significa que es el horario De Sudáfrica El que está en la En la página de la IRB Sevens Entiendo yo Digo yo Yo a Sudáfrica tampoco he ido Porque no me ha llevado A Ruby Travel Si no Me había apuntado seguro Ojo a la touch Palmea y Álvaro Abril Volpe Franco Por hacer dos veces El empuje Y mueve Urullo Como que fuese perdido El partido Para el eléctrico Mini A la banda Entra Marco ¿No? Marco Lora Para la guerra Madre mía 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 Sí, mueve Samboy Se queja la grada de Aban Yo creo que no ha habido Llega Federico, va a llegar Rubén Sanz Este para Baró Y Baró que va a llegar el ensayo El segundo Para el conjunto catalán Que ahora Marca Obra de Nílvaro Sí, pues creo que Por la cara que pone Lisandra No le está gustando Esta relajación que está teniendo El quesos entrepinares en defensa En los últimos minutos del partido Ya con el tiempo cumplido Efectivamente, últimos minutos del partido El ensayo para el conjunto catalán Ya queda poco Minuto 78 Vamos a anotar el ensayo de Nílvaro Que ha colocado ese 46 A 14 Después de la transformación de Canning El saque de centro De Merino Para Craig Leons Bien placado por Federico Vente Mueve el balón Canning Muy atento Muy atento Mosquí, la verdad En defensa Se va Ahí el pilier contra el mundo Ahí así ya nos indican Ya se ve que está el tiempo concluido Canning Vuelve el balón para Samboy El placaje sobre Federico González Vuelve a liberar el balón Canning Se acaba de comer el balón Avanza Chichúa Sobre el medio campo Del conjunto de Samboy De nuevo Canning Bien el juego a la mano ahora Del conjunto catalán Jonathan Phipps Que no puede evitar el placaje De Gorosito Al final sí que le llevan Sobre el terreno de juego La patada de Canning A la línea lateral En el flanco izquierdo Del ataque La coge con muy buena Técnica El jugador catalán Otra vez intenta El pase raso Y al final se pierde el balón Por la línea lateral Y yo creo que será Final del partido Tiran el balón Tiran el balón No se ha dado cuenta Fuera Creo que no era su intención Creo que era Meter la zona de ensayo Y que llegara un jugador A marcar Pero Bueno señores Recuerden que luego Podrán ver a través de la página De Ferrogby Si no me equivoco El partido De España Por esa Cell Cup Y bueno De esto no podemos decir Mucho más Porque ya lo hemos dicho Durante el partido Pues partidos en historia Partido que Desde el primer minuto Hemos visto como se decantaba Para el Quesos Entre Pinares Por una falta de intensidad En la primera parte De Samboy Que no ha entrado en el campo Hasta casi la segunda parte Y bueno Cuando terminas Una primera parte 34-0 Lo complicado Es mantener La concentración Y mantener Ese juego Intenso Por lo demás A mi me ha sorprendido Samboy La segunda parte Si que ha incrementado Su nivel de defensa Claro Es que si después De lo que te han metido En la primera No te ponen las pilas Llegas al vestuario Y te pega cuatro gritos El entrenador Pues bueno Apaga y vámonos Pues nada Hemos visto Un Quesos Entre Pinares Que creo que la primera parte Así ha hecho Una primera parte perfecta Creo que los 15 jugadores Como decíamos Al descanso Han tenido Un comportamiento ejemplar En el campo Y bueno Les ha salido todo También es verdad Que el Samboy Ha estado muy desdibujado En la primera parte Sobre todo En la defensa Y bueno Vemos como han conseguido Estructurar su ataque En los últimos dos minutos De partido Y han conseguido Esos dos ensayos Prácticamente Prácticamente seguiditos Como el paso doble Me gustaría remarcar La actitud De los jugadores Del Quesos Entre Pinares Cuando hemos visto Una alineación Totalmente nueva A lo que nos tenía Acostumbrado Lisandro Arbizu Y ese altruismo De los jugadores Jugando en diferentes Posiciones En posiciones Más incómodas Quizá Como puede ser Estar acostumbrado A jugar de tercera línea Y de repente Entrar de segunda línea Que es una posición Donde El fondo físico Es totalmente diferente El que hay que tener Y muy complicada Bueno señores Pues muchísimas gracias Por seguirnos Una vez más En emisionesdeportivas.com Gracias a las teles.com También Y nos veremos En un ratejo Con esa España Con esa Silk Cup De Seven Desde Por Elizabeth Será en FairRugby.com Hasta luego señores Hasta luego El adobo Carmecería Charcutería Seleccionamos para ti Los mejores productos Elaboramos Riquísimos adobos Preparamos Sabrosas especialidades En Embutidos caseros Ternera Lechazo Y cerdo fresco Disfruta de la mejor carne del mercado En el adobo Elaboramos 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 ¡Gracias! En Guías, la mejor información. Claro. ¡Gracias! En porción natural y nacional, las preparamos a la parrilla de piedra volcánica que cuida su calidad final. Aportamos mejor que las hace únicas. Te esperamos en arroyo de la encomienda. El adobo, carnicería, charcutería. Seleccionamos para ti los mejores productos. Elaboramos riquísimos adobos. Preparamos sabrosas especialidades en embutidos caseros, ternera, lechazo y cerdo fresco. Disfruta de la mejor carne del mercado en el adobo. ¡Gracias!